En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV Tradiciones, costumbres y lugares maravillosos, eso es El Salvador. Y nosotros somos Mi País TV, que bueno es que usted nos pueda acompañar un fin de semana más a pocos días de agasajar a todas esas madrecitas que a diario nos colman de mucho amor. Desde ya, un saludo especial anticipado de toda la familia de Mi País TV. Pero también vamos a iniciar compartiendo una de las tradiciones que se llevan a cabo en este mes de mayo. Nos referimos al Día de la Cruz. En diferentes municipios de nuestro país, existen tradiciones que nos enorgullecen como salvadoreños. Y una de ellas es la tradición del Día de la Cruz. Cada 3 de mayo, desde muy tempranas horas, las familias católicas se dirigen al mercado a buscar la Cruz de Giote y la fruta de temporada, para luego adornarlos con coloridas guirnaldas y colocar un altar en los patios de sus hogares. Recuerden que los antepasados siempre han venido haciendo esto, y si uno deja de hacerlo, se pierden las tradiciones. Por lo que la gente es acostumbrista a traer al mercado a venir. En los pueblos más costumbristas como Izalco, se celebra con mucho fervor esta tradición, realizando diferentes actividades, como famosas cofradillas, bailes y la adoración de la Santa Cruz. Otro de los municipios que mantienen viva esta celebración, y cada 3 de mayo la conmemoran a lo grande, es Panchimalco. Este es un día de fiesta. En diferentes hogares se pueden observar hermosos altares, que son decorados con mucho amor y creatividad. Las cofradillas juegan un papel muy importante en esta celebración. Los lugareños reparten café y pan dulce a los turistas, que deciden visitar sus hogares con el objetivo de venerar la Santa Cruz. Después de adorar la Cruz, nos dirigimos a la procesión, saliendo de la Casa de la Cultura. Y los encargados de poner la alegría en las calles, fueron los historiantes y la banda del pueblo. Una parte del homenaje que se le da a nuestro Salvador Jesucristo, que él fue el que murió en la Cruz. En este momento estamos venerándolo con las palancas, que van llenas de la fruta, dándole gracias a él, que nos ha dado un año más de frutos, y que este año sea más beneveroso. Es bien conocido que aquí en Panchimalco se celebra con mucha devoción, y entonces decidimos venir aquí con unos amigos a celebrarla junto a los amigos de Panchimalco. Estas palancas llenas de fruta representan la abundancia de cada uno de los hogares. Estos jóvenes son los encargados de llevarlas y dar el recorrido por todo el pueblo. Es un orgullo representar eso, es algo que debemos de seguir cultivando, lo cual estamos perdiendo algunas tradiciones, hay que seguirlas motivando. Venimos de Santa Ana y queríamos experimentar con un pueblo en el cual las tradiciones salvadoreñas se mantienen, y demostrarle al mundo que no tenemos nada que envidiarles. Nuestras tradiciones son nuestras, y es estimulante saber de que hay países o que hay lugares en El Salvador que aún mantienen las tradiciones vivas. Cofradías, tradiciones y mucho color es lo que se ve reflejado en Panchimalco, celebrando una vez más el tradicional Día de la Cruz. Y antes de continuar en este entretenido recorrido por nuestro país, queremos compartir una información valiosa con todos ustedes, y es que déjenme informarles que en suite El Palacio de los Postres, ahora también tenemos la oportunidad de saborear exquisitos almuerzos económicos, y que además encontramos una nueva sucursal en Antiguo Cuscatlán. Pero ahora bien, ¿qué les parece si nos trasladamos a disfrutar al centro de San Salvador? Pero ahora lo vamos a hacer de una manera diferente, porque vamos a hacer turismo nocturno. ¿Cuántas veces no ha pasado por el Teatro Nacional? El emblemático palacio, y la imponente catedral. Hoy en día, estos monumentos históricos lucen un nuevo rostro de noche, gracias al Ministerio de Turismo. Muy buenas noches, estamos aquí en el estacionamiento de CITCO, en la ciudad de San Salvador. Vamos, como ustedes ven atrás, hay más de 15 buses turísticos que tenemos, con más de 650 personas, en este momento vamos a ir al centro histórico, vamos a hacer un recorrido por el Palacio Nacional, que es un edificio extraordinario, bellísimo, en la que hay arquitectura que normalmente las personas no conocen. Ya subidos en el bus, nos dieron la bienvenida a nuestros guías, los cuales nos regalaron datos importantes de nuestro centro histórico. Hemos llegado a nuestro destino, conocer el centro histórico y hacer turismo nocturno. ¡Acompáñenos! Las puertas del Palacio Nacional se abrieron para recibir a todo el turista deseoso de conocer la historia de nuestro país. Y esta quema de pólvora nos dio la bienvenida, embelleciendo aún más esta noche. Este patrimonio cultural fue declarado en 1980 Monumento Nacional y en su interior cuenta con 105 salones, los cuales fueron recorridos por todos los visitantes. Nosotros vivimos mucho tiempo en Centroamérica, en Guatemala, y visitábamos frecuentemente El Salvador, aún durante los tiempos de sus problemas de guerra civil, y el cambio positivo que hemos visto es increíble. Siento que El Salvador se ha desarrollado muy bonito, es una ciudad muy linda. Es la primera vez que estamos en el centro histórico y estoy fascinada aquí. El pueblo necesita conocer estos emblemas, ¿verdad?, de monumentos que cuenta El Salvador. No hay necesidad de salir fuera para conocer la cultura. Vivámosla acá, en El Salvador, y por eso el Ministerio de Turismo y Corsatur le están apostando grandemente a posicionar el turismo interno y a este turismo cultural que es el rescate, ¿verdad?, del Centro Histórico de San Salvador. En cada rincón del Palacio Nacional se respiraba el folclor de nuestro pueblo, con personajes mitológicos y con bailes llenos de energía, que cautivaron a todo el turista que se dejó enamorar de sus presentaciones. Mi mejor amiga, ya tenía todo preparado y así fue porque nos dejamos venir y nunca había estado adentro de este edificio tan histórico, tan bello. Divino, estamos contentísimas. ¿Y cómo lo viste El Salvador? Es precioso, venimos de otros países, pero El Salvador nos ha encantado. Soy alemán y, bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de entrar en este edificio y, bueno, todavía, obviamente se nota que todavía soy muy impresionado, ¿verdad? Pero los logros y avances que se han logrado hasta ahora son muy impresionantes. Así que sí, me parece que sí vale la pena participar en esta oferta de Misterio de Turismo y participar en estas salidas nocturnas. Es uno de nuestros patrimonios y la verdad que he quedado muy impresionado con todo lo que han preparado para nosotros, con lo bien que nos han tratado y, como les repito, es un orgullo ser salvadoreño y se refleja en estas instalaciones. Mi País TV le permite a usted conocer a El Salvador, rescatar su cultura, rescatar su identidad y fortalecer esos valores de armonía social, convivencia ciudadana y estar con su familia. Y es de esta manera como el Centro Histórico se está posicionando como un destino turístico que ofrece al visitante una importante riqueza cultural e histórica. Y ahora los invito a que sigamos disfrutando en nuestro país, El Salvador, pero ahora nos vamos a trasladar hasta el departamento de Chalatenango, Tierra Bendecida, pero vamos a visitar un municipio en específico, nos referimos a Santa Rita. El departamento de Chalatenango es hoy en día un destino turístico que sabe cómo atraer a los turistas. Cada uno de sus municipios posee una extensa riqueza cultural, donde sobresale el carisma de su gente. Esto y más disfrutaremos en el municipio de Santa Rita. Santa Rita es un pueblo que promueve la tranquilidad. Los pobladores y visitantes se deleitan en caminar por estas calles donde sobresalen pintorescas viviendas. En este rinconcito chalateco, la municipalidad ha trabajado para que el pueblo sea un lugar lleno de esplendor natural y ha construido espacios de sano entretenimiento como este parque central. La agricultura, ganadería y la pesca artesanal son parte de los patrimonios culturales de Santa Rita. En este municipio también podemos disfrutar de la belleza paisajística que posee el embalse del Cerrón Grande. De toda variedad, desde el carpe arriba, tilapia, mojarra, huapote, quisca, todo eso. Hay que tener maña para andar allá adentro de la pesca. Sí, es que como aquí se trata de como hay rastreros, hay tendederos también. Entonces es la forma como uno va eligiendo el pescado. No es así por así, cada red tiene su tipo de pescado que va. Cuando rastreamos, se agarra, como le empecé yo de todo, de mojarra, huapote, tilapia y así, el caruco. Pero ahorita que andamos con redes de maya, son los demás que todo huapote y tilapia. Y estos pescados frescos pueden ser suyos si usted decide visitar los cómonos en el municipio de Santa Rita. Sus pobladores, además de ser laboriosamente activos, se regocijan en diferentes actividades que son programadas en su gran mayoría por la Alcaldía Municipal. Con el objetivo de fomentar el sano esparcimiento entre los pobladores, se llevan a cabo diferentes torneos deportivos. Esta vez tuvimos la oportunidad de presenciar un torneo de softball femenino, que inició con este tradicional desfile. Esta cancha es el escenario donde las mujeres de este municipio hacen a un lado su rutina diaria y botan el estrés. Apoyar los proyectos de desarrollo humano es algo muy importante dentro de las sociedades y dentro del desarrollo a futuro de la misma población del municipio, para que tengan que entretenerse en cuestiones de sano esparcimiento. El llamado en sí es a que se incorporen a apoyar todo este tipo de eventos, porque estamos totalmente convencidos, mi persona, el Consejo Municipal, y creo que muchas de las personas a nivel del municipio podrán estar compartiendo mis palabras y diciendo, sí estamos de acuerdo con lo que el señor alcalde está diciendo, porque son proyectos que de alguna manera vienen a desarrollar esas mentes, a desarrollar el cuerpo humano, a desarrollar la persona en sí, que sea de una manera para unir lazos de amistad entre las comunidades y no para dividir esas amistades. Una inmensa alegría provocan estos encuentros deportivos, y mucho más para las que resultan ganadoras de estos trofeos. Todos nos sentimos orgullosos porque por primera vez, para tantos años, nadie había hecho esto, entonces nos sentimos felices. Está muy bien, digo yo, porque es una forma a veces de despejar la mente de tanto trabajo, de problemas a veces, ¿verdad? Y está bien esto que ha hecho, le agradecemos al señor alcalde y a su consejo, lo que han hecho, y que ellos nos sigan apoyando, que nosotros vamos a apoyar a ellos. Santa Rita es un municipio que contribuye a que El Salvador se logre proyectar positivamente, y radia paz, alegría y dinamismo. Y seguimos disfrutando esta vez desde el lago de Ilopango, y si usted quiere agasajar a su mamá de una manera diferente, ¿qué le parece si lo hace haciendo turismo en nuestro país, El Salvador? Con sentir a mamá en su día, en nuestro país, es sumamente fácil. Lo que necesitamos es saber qué aventura le gusta vivir. Y nosotros como especialistas en turismo, te daremos una ayudita, mostrándote algunas opciones. Mamá se merece lo mejor, y si es amante de lo natural, una excelente opción es llevarla al lago de Coatepeque, en la zona occidental. Este que es una joya natural de nuestro querido El Salvador, y además de ser uno de los 10 lagos más bellos, está nominado a ser una de las 7 maravillas del mundo. El contemplar excelentes panorámicas, saborear un rico platillo a la orilla del lago, y por qué no, hasta dar un paseo en Yesqui, harán de este día tan especial, algo inolvidable para mamá. Ah, pero si mamá es aventurera, y le gusta explorar la madre naturaleza, el lugar ideal para consentirla es el Cerro Verde, ubicado también en el occidente de nuestro país. Aquí podrá realizar muchas actividades que la harán sentirse renovada. Una de ellas son las caminatas por los senderos interpretativos del bosque. Y uno de los senderos más placenteros a la vista es el de las orquídeas, donde mamá quedará más que encantada de observar la belleza de estas plantas que crecen naturalmente en la zona. Aire puro, bosque nebuloso, cabañas y una espectacular vista desde los miradores, harán que mamá olvide esas canitas verdes que más de alguna vez le hemos ocasionado, pues las alternativas para pasarla bien en este lugar se encargan de ello. Llevar a mamá a recorrer la ruta de las flores también es otra muy buena alternativa, ya que esta ruta comprende pintorescos pueblos que le harán pasar un día muy placentero. Uno de esos es Concepción de Ataco, un pueblo enclavado entre cafetales, y la zona en que se ubica regala a sus visitantes un agradable clima. El recorrer esta ciudad hará que mamá disfrute de la belleza, calidez y el talento artesanal de sus pobladores. O sequearle una artesanía es lo ideal para que no olvide este paseo. Ahora bien, para todas las mamis que les fascina el mar, la arena y el calorcito playero, nuestro país les ofrece lo mejor en playas. Estas regalan un descansito único acompañado del sabor incomparable de los mariscos. Esperamos que haya tomado nota de estos lugares, en los cuales puede compartir y demostrarle en su día a mamá cuánto la ama. Mi País TV le desea a todas las madres un feliz día. Y antes de dar por terminada esta emisión de Mi País TV, queremos enviarle un saludo especial a Doña Rina Hernández, de parte de sus hijos y sus nietos, Daniela, Sofía y Nicolás. Ellos le desean que pase un feliz día de las madres y que Dios la proteja el resto de su vida. También quiero enviarle un saludo más que especial a mi madrecita querida, a Doña Margarita Amaya. Quiero decirte, mami, que Dios te bendiga, que te proteja y gracias por brindarme mucho amor. Con nuestra parte no nos queda más que decirle, será hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos. Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi País TV Mi País TV Mi País TV